Hola a todos, ¿qué tal? Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy vengo a hablaros de la marca Essence. ¿Por qué? Porque muchos de vosotros me habéis pedido que os haga un review recopilatorio de todos los productos que tengo de esta marca y también muchos me preguntáis dónde comprar y demás. Así que, bueno, os voy a dejar este vídeo, espero que os resuelva todas vuestras dudas y también me he enseñado todos los productos que tengo de Essence, que no son muchos, pero bueno, yo os lo voy a enseñar. Bueno, lo primero, deciros que Essence es una marca alemana-española, se puede encontrar en Alemania y en España, y es una marca con precios bastante asequibles y que tiene productos que son buenísimos y productos que no tanto, pero bueno, para el precio que tiene, como yo siempre digo, pues está muy bien la marca. Bueno, ¿dónde podéis encontrarla? Yo concretamente la compro siempre en las perfumerías Baudible, pero también sé que hay otras perfumerías que también la tienen, si tenéis algún Baudible cerca de casa seguramente tengáis, pero bueno, os voy a dejar por ahí el link del foro de Essence, donde tenéis un listado de todas las tiendas. Y podéis encontrarla en vuestra ciudad de teléfono, y seguro que sí, porque la verdad está muy extendida por España, tiene muchísimos puntos de venta. ¿Y qué más deciros? Bueno, que los precios de esta marca, pues, son súper baratos, lo más caro puede costar 5€ y lo más barato 0,99€. Me están rellenando el perro. Que bueno, voy a empezar haciendo un pequeño review de todos los productos que yo tengo y os cuento si me gustan, si no, y demás. Bueno, voy a empezar con los productos para la cara. Lo primero que yo me compré para la cara fue esta base de maquillaje, que es la Kriar Mat, que es una base de maquillaje oil free, y yo tengo el tono 02 Honey. Si os sirve de referencia, en MAC yo tengo la W20, ahora en verano el 25, por si queréis comprarla o algo de eso, pero bueno. A mí esta base de maquillaje no me gusta. ¿Por qué? Porque no voy a durar nada puesta, enseguida me salen brillos, a pesar de ser oil free, y la textura que tiene tampoco me hace muy feliz, yo qué sé, como muy... No se queda uniforme la piel. Bueno, lo voy a enseñar aquí un poco, pero ahora mismo vais a ver que me queda claro. Sobre esto en comparación con la mano. Y no me gusta, como sabéis lo que cubre, cubre poco, pero vamos, yo tampoco buscaba que cubría mucho, pero es que no dura nada puesta, y enseguida me sale un brillo, y no me gusta. Y esta base, la verdad, yo no la recomiendo. Pero, el precio de la base es, creo que sobre 4 euros. Pero hay otra base que he probado de Essence, que sí que me gusta, que es la Soft Tooth Mousse Makeup. Que, como veis, prácticamente la tengo acabada, porque esta es la base que yo usaba a diario en invierno. Ahora, en verano, me resulta como demasiado pastosa, y no apetecía ponérmela, pero en invierno, como veis, está, vamos, completamente acabada, porque la que usaba para diario, prácticamente, me encantaba. Y bueno, esta sí que dura mucho puesta, y la textura es muy suavita, se difumina muy bien. Podéis verla, esta de aquí. Se difumina muy bien, y aunque no diga que sea oil free, ni nada de eso, yo tengo la piel mixta, y a mí, brillo, la verdad, tarda en sacármelo. O sea, al final del día, sí me lo saca, porque yo hay veces que me tiraba, yo qué sé, en la escuela, desde 8 de la mañana, 8 de la tarde, al final del día, claro que sí, que tenía brillo, aunque me hubiera retocado esas cosas, pero con esta base, la verdad, a mí me ha ido súper bien. Y me gusta mucho. Y creo que repetiré, para el año que viene, me compraré otro tarrito, porque es súper barata, también vale sobre 4 euros, y está súper bien. Bueno, y otras dos cositas para la cara, que también tengo, que son dos polvos compactos. Los primeros son estos minerales. Minerales, yo no sé esto que tiene de mineral. Y el tono que yo tengo es el 06 Matte Cacimir. Y bueno, tienen ahí el dibujito este, y como veis, no lo he utilizado prácticamente de nada. ¿Por qué? Porque no me gustan, porque la textura que tiene es súper, súper gorda. No sé si en la cámara no se va a apreciar nada, pero es que la textura que tiene es como que muy, muy gruesa. No son los típicos polvos finos que tú haces así, y te dejas la cara empolvada y suavito. Entonces, en cambio, tiene la textura como... No sé, no me gusta. Aparte del color, es demasiado rosado para mi tono de piel. Tira mucha rosa. Tampoco hace tan el color, pero como digo, que no me compraría otro de un color que me fuera mejor, porque no me gustan. Son muy gruesos y te dejas la cara como demasiado empolvada, demasiado cartonada. Yo prefiero los que los polvos sean más finos. Pero bueno, el precio que tiene esto, no recuerdo bien, creo que es 3,50 o algo así. 3,50. Al igual que esto, es mosaico, que yo tengo el 0,2 adorable, que estos me encantan. Creo que ya los he sacado en algún que otro vídeo, porque es que, vamos, estos fueron una compra genial. Son preciosos. Tanto se pueden utilizar como iluminador, los tonos estos más claritos, como yo me los pongo casi siempre por todas las mejillas, porque dan un tono también como bronceado, también se puede usar de colorete. Me gustan muchísimo. Estos sí, y estos en cambio, la textura que tienen es como mucho más suavita, más finita. Ya podrían haberse currado estos polvos y hacerlos de la misma textura que estos, pero bueno, como veis, son unos tonos preciosos. A mí estos me encantan. Sé que hay otro color, quizá vaya por él, porque por 3 euros y pico que valen, como son. La única cosa que no me gusta es el packaging, me parece cutre, pero no se lo he pedido. Lo importante es lo de dentro, que está súper bien. Bueno, ahora empecemos con los productos para los ojos. ¿Qué he probado de ojos? Pues bueno, este eyeliner líquido, que se llama, es el liquid eyeliner, el tono 01 black. No me gusta nada. Tengo que decirlo, cuesta 2 euros y pico, creo. Y, el pincel me parece malísimo, porque es como que muy, muy blandito. ¿Veis? Que, no se le cuesta mucho que, que se quede recto. Y este eyeliner, vale, tú te la aplicas y deseos, qué línea más negra, qué bien, y eso, pero es que está dando la vida en secarse. Es que, tengo que estar como así, 3 horas, para que esto se me, se me quede en su sitio. La mayoría de las veces no aguanto, acabo parpadeando, y acabo en todo el ojo negro, y si me echo un look súper bonito, con mis sombras difuminadas y esas cosas, pues nada, todo está a perder. Así que, esto la verdad es que no lo recomiendo, que para mí no me merece la pena, para nada. No me gusta. Y otro eyeliner, que sí que me encanta, que son los de este formato, que son los Loss Latin Eyeliner Pencil. El tono que yo tengo es el 05, C'est la B, se llama. Y este me encanta. Es un plateado súper chulo. Brillante y súper bonito. Y además es que dura muchísimo. Y en cuanto os lo ponéis seca, es que no se difumina nada. Se queda en su sitio, perfectamente hecha la línea y esas cosas. Y es una pena que yo me compré el plateado, con color, digamos, poco ponible. Si hubiera encontrado, yo que sé, a lo mejor en morado, en verde, o esas cosas, que sé que también lo hay, pues me lo compraré seguramente, porque está súper bien. Y el precio que yo también es barato, creo que cuesta 2 euros, o una cosa por el estilo. Así que estos eyeliner sí que los recomiendo, porque están muy bien. Y ya por último, cosas que he probado para los ojos, son las máscaras de pestañas. He probado dos, la No Limits Power Boost Máscara, esta ya está por acabarse. Esta es una máscara que yo me la compré, y dije, bueno, pues está bastante bien. Ese cepillito. Está muy bien. Y para diario, dejo unas pestañas bastante discretitas, y bastante bonitas. Y el precio que tiene es 3 euros, como así. Y yo dije, bueno, pues para diario están muy bien. Pero luego, me compré la máscara Las Manías, la súper famosa Las Manías, en el tono 01, en Noti Black. Y esta máscara me encantó. Es la que llevo ahora mismo, puesta, de hecho. Y bueno, hace unas pestañazas, increíbles, porque fijaos el pedazo de cepillo que tiene. A mí me gusta un montón esta máscara. De hecho, para todos los días, es la que uso, porque como es barata y me va bien, pues es la que utilizo, porque es una pestaña muy bonita, muy curvada, larga. Y eso, para el precio que tiene, también sobre el 3 euros, genial. Y me la volveré a comprar seguramente, porque para diario me encanta. Y bueno, ya para el ojo, pues eso es lo que he probado. ¿De labios? Pues de labios, la verdad, es de lo que he probado menos cosas. O sea, solo tengo dos cositas. La primera, es esta eyeliner, o era eyeliner, lip liner, perfilador de labios. Se llama lip liner, y es en tono 01, soft rose. Este creo que está siempre, en la colección permanente, porque creo que alguien me preguntó el otro día, que si se podía encontrar, yo creo que sí, que esto es de la colección permanente. y es un tono rosita, amarronado, bastante natural, y muy, muy bonito. Me gusta mucho, se difumina súper, súper bien. Un tono muy imponible, que uso mucho. Y el precio que tiene, es de unos, 1,99, o menos, quizás, no sé, 2 euros, vamos a ponerle. Y, me gustan muchísimo, están súper bien. Eyeliner de ese, uy, eyeliner, otra vez, eyeliner. Que perfiladores de labios, de hecho, seguramente me compren más colores, porque están muy bien, y de precio muy baratito. Así que esto sí que lo recomiendo. Ah, y otra cosita que he probado también, que me encanta, son estos, los Colón and Shine Lipstick Pencil. Son, como jumbo, para los labios. El tono que yo tengo es el 04 Candy Queen, y lo he olido en la primera abril, porque huele súper, súper bien, huele a chuche, vamos. Y bueno, es un rosita clarito, con muchos destellitos. Queda brillante, muy bonito. No dura mucho, eso sí, pero, el olor es que da gusto, es que, uff, me encanta, me paso la vida liéndolo. Y, el precio, la verdad es que no lo recuerdo, pero también 2 euros, 3, una cosa por el estilo, con casi todos los productos, que os enseño, son sobre, sobre ese precio de Essend. Son así, bueno, para los labios, esas dos cositas. Y ya por último, voy a deciros lo que más me gusta de Essend, el producto estrella, para mí de Essend, por excelencia, que coraje me da, que se salgan los, lacitos estos, son las lacas de uñas. A mí me encantan, a mí me duran, son colores intensos, bonitos, que cubren, me duran bastante, me encantan, las lacas de uñas de Essend. Y el precio que tienen, creo que es de, de, 1,99, no llega a 2 euros. Bueno, los colores que yo tengo, son este, el 20, Go Wild, que es un, morado así, intenso, y súper, súper bonito. Miren, ya están quedando en pena, creo que a mí me da la primera pinta con este. Y, este azul, con destellito, que es el 14, Rock Rebel, que es muy bonito también. Y por último, este rosita, que es de la gama, esta de manicura francesa, French Manicure Glam, se llama. Y es el número 03, Pink Glam, que es un rosita, pues eso, muy mono para hacernos la manicura francesa. Y pues nada, esto ha sido todos los productos que yo tengo de Essence. Si aún así os queda alguna duda, pues podéis ponérmela por ahí abajo, por los comentarios, que os responderé en cuanto pueda. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, y un besazo muy grande para todos, y hasta el próximo. Chao.